Ya Cortulua se caracteriza de una manera, Cortulua juega siempre de la misma manera, intentando respetar el balón, respetando el fútbol y respetando la esencia de la ideología de Cortulua. Estamos tranquilos desde ese punto de vista, los muchachos se notan muy motivados, un poco de ansiedad normal de afrontar cualquier final, normal de querer hacer las cosas bien, pero en términos generales el equipo se encuentra bien, tranquilo y con ganas y motivación para conseguir el resultado. Profesor, siempre hemos visto un grupo muy unido y muy tranquilo desde la defensa, pero yo le voy a preguntar hombre por hombre y usted me va a decir un poquito de ellos, de qué piensa usted de estos jugadores. Hablemos del arquero, de este muchacho que se ha ganado un lugar en la titular porque venía Palomino y ahorita es Amador el titular. Amador es una garantía en el arco desde el punto de vista competitivo, es un arquero que tiene muy buen juego aéreo, es un arquero que lee e intuye muy bien los momentos del juego y poco a poco sigue incorporando ese trabajo táctico colectivo. Ha estado entendiendo un poco de qué se trata, cómo funciona y en qué momento debe actuar de una u otra manera para resolver las situaciones. Fabián Serna, tu lueño y lateral derecho, profe. Fabián es un jugador que nosotros hemos dado herramientas a ese jugador poco a poco, lo hemos logrado incorporar en ese proceso deportivo para competir a alto rendimiento, un muchacho que en su traslacar ha tenido dificultades para adaptarse a ciertas situaciones, de repente por su parte emocional, por su parte atitudinal, su estilo de vida, pero se ha adaptado bien y hoy por hoy se consolidó en el lateral derecho, es un jugador que nos aporta mucho en salida y en marca ha aprendido mucho en ese funcionamiento táctico. Es una pareja que lo deja dormir tranquilo, Lucumí y Estío en Valencia. Un complemento ideal que cualquier entrenador quisiera tener en la última línea defensiva, un jugador espigado, alto, fuerte, que compite muy bien en el juego aéreo, anticipa muy bien y otro jugador que es muy rápido, un poco más bajo, pero con un juego aéreo aceptable y que siempre está atento para barrer. Nosotros le decimos con el profe Carlos Hernández, el patrullero, porque siempre está limpiando todo lo que queda por ahí suelto. Por izquierda, Oscar Alexis, pura velocidad y pura salida, profe. Oscar Alexis es un jugador que al inicio del año lo teníamos como delantero, mirando sus características y las características de los delanteros que ya había, lo fuimos modificando y lo convencimos de que tenía una posibilidad de jugar de lateral. Hoy por hoy juega con perfil cambiado, siendo derecho, jugando por izquierda y ha aprendido a utilizar ese perfil izquierdo de una manera correcta. Hoy digo que aceptablemente puede ir al ataque y tirar unos buenos centros desde el costado. Profe, la recuperación Espinosa y Vergara, parecen unos viejos ambos. Comprende mucho el juego, uno más que el otro. Espinosa es un jugador que entiende mucho el juego, suple su falta en la parte condicional, su velocidad de desplazamiento no es la ideal, no es el jugador más rápido en desplazamiento, pero su velocidad de ejecución y su intención siempre de leer el juego, de comprender las acciones del juego, lo ha consolidado como jugador importante. Desde la mitad de la calle, cancha se convierte en un caudillo en ese equipo, lo lidera desde ahí, desde el funcionamiento. Vergara con una técnica muy buena, tiene buena técnica, un buen pase largo y pase corto, le encanta el juego asociado, se ha adaptado a esas condiciones de jugar, a ese componente táctico, es un jugador que siempre intenta poner la pelota al piso y ser el primer pasador o quien deje mano a mano a los delanteros. Poco a poco lo hemos metido en esto y lo convenciendo de que puede ser diferente cada día para aspirar algún día a estar en el fútbol profesional y por qué no en el alto rendimiento, en la élite del deporte. Profe, y para adelante, duerme usted tranquilo porque empezamos con Dita, que es el punta, Mannjoma, este muchacho Mindinero y los que jueguen, también Pailita, todos son puro talento. Adelante tenemos afortunadamente buen pie y velocidad, son jugadores que hoy por hoy son nuestros primeros defensores importantes en el funcionamiento del equipo porque tienen mucha ocasión ofensiva, pero ellos son los que han sentido hoy la necesidad de defender en ataque, son los primeros quienes reaccionan tras perder la pelota, son los primeros en ir a defender y evitar las transiciones del rival. En el momento ofensivo, claro está, las sociedades con los volantes de primera línea, los volantes de segunda línea y sociedades por banda con desdoblamiento de laterales. Entonces, tranquilo se duerme, esperando que ellos en cualquiera que gestionemos bien podamos resolver. Profe, un mensaje para todos los tulueños, para que se vengan a Tres Esquinas, sábado 10 de la mañana, esto va a ser una fiesta. No, invitar a todos los tulueños a que compartan con nuestra cantera corazón, que es la insignia hoy por hoy del deporte del corazón del Valle, representando al general al departamento del Valle del Cauca, porque somos el único equipo vallecaucano que pasó a distancia finales en torneo nacional, sub 15 y sub 17. Invitarlos a que nos acompañe, son ustedes nuestros jugadores número 12 y 13, son aquellos que van a motivar y empujar a estos muchachos a conseguir el resultado y a sacar esta final adelante. Y alzarnos con el título, la queremos festejar con ustedes, queremos estar con ustedes en esta fiesta, queremos que nos acompañe y queremos ser los mejores anfitriones para ustedes. Profe, éxitos y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muchas gracias, Camilo. Ahí estaba el profesor Carlos Maradiago, que nos acompañaba en la previa de este partido del campeonato nacional sub 15, hablando un poquito de todo el equipo y hablando un poquito de lo que será este gran juego, el gran juego que usted podrá vivir aquí en esta sede deportiva de Tres Esquinas, desde donde originamos nuestra entrevista con el profesor Maradiago. Profe, yo no lo quiero dejar ir sin hacerle la última pregunta. ¿Soñaba usted con esto cuando empezó el año, profe? Cuando tomé la decisión de salir del Deportivo Cali y venir a Cortulua, venía con muchas aspiraciones y expectativas. Cuando afrontamos el grupo, cuando intervenimos al grupo, cuando estuvimos frente a él, empezamos a ver de cada uno de los muchachos ciertas características. Lograr convertir esas características individuales en un colectivo fuerte nos hizo pensar en algún momento decirle a los muchachos, muchachos, ese torneo lo vamos a venir a jugar y a competir y a llenar un espacio. Vamos a ir a la final y espero que lleguemos hasta el 8 de diciembre. Y afortunadamente hoy, hoy se lo recordé a los muchachos, hoy les dije, ¿se acuerda lo que les dije el 3 de enero? ¿Se acuerda cuando les dije que no veníamos a competir, sino que veníamos a ganarnos esto? Bueno, ya estamos ahí, no nos vamos a dejar quitar. Está muy cerca. Profe, jugó usted contra Nacional y lo eliminó, contra Barranquilla y lo eliminó. En el camino otros equipos dejaron a rivales como Envigado. Los mejores del país se fueron quedando y hoy Cortuloa Sub-15 está entre los mejores. Pues yo creo que en un 80-90% los que llegan a final son los mejores. Independientemente de cómo hayan sido los partidos, los resultados de cómo ya se hayan dado las clasificaciones, pero siempre que está en la final es el mejor del torneo. Hoy por hoy Tuluá, con un buen fútbol, con un equipo aguerrido y combativo, ha demostrado que puede estar por encima. Que a la vista está lo que se ha conseguido. Esperemos que ratificaron la final y ser los mejores de Colombia en la categoría Sub-15. Usted trabajó en el Deportivo Cali antes de venir a Cortuloa. Hablemos un poquito de ese recorrido suyo. Sí, inicié con la Escuela de Santa Fe. Estuve trabajando en Santa Fe, en la sede de Cali. A partir de ahí pasé a una filial del Deportivo Cali, se llama Cali Sanín. Y de ahí fui vinculado al Deportivo Cali ya directamente, donde empecé mi recorrido. Vengo trabajando en estas categorías desde hace 13 años aproximadamente. Categorías Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17. Y he alcanzado cierta experiencia frente al comportamiento y la manera de enseñarle a este tipo de muchachos. Estoy orgulloso de estar en una cantera como Cortuloa, porque hoy podemos decir que es la mejor de Colombia. Porque en Sub-17, título. Y en Sub-15 ya la final y muy cerca un título. Yo creo que las expectativas que me tracé yo cuando venía para acá fueron superadas a un 100%. La verdad, Cortuloa es una empresa demasiado sólida, una empresa con demasiado calor humano, donde sus directivos tratan a sus empleados como personas, donde les dan ese calor humano y esa confianza de amistad y fraternidad para que su empresa funcione correctamente. Cortuloa, hoy por hoy, es la mejor cantera de Colombia, respetando las otras canteras que llevan un proceso importante. Pero lo que fue este año, Cortuloa arrasó en todas sus categorías. En teoría de Sub-20, compitió de una manera correcta, clasificó a segunda ronda, pero lastimosamente no pudo seguir avanzando. Sub-17, mostrando un buen fútbol, siendo campeón y ahorita Sub-15 en la final. Creo que Cortuloa, hoy por hoy, desde su dirigencia hasta la parte deportiva, hasta las personas que atienden las canchas, son la élite del deporte nacional. Profe, ¿por qué la gente debe venir el sábado a ver a la Sub-15? ¿Cuál es el atractivo para usted? Porque nosotros, en cabeza de ese grupo de muchachos que tienen muchos sueños, anhelos, van a salir a dejarlo todo en la cancha. Van a intentar poner todo para que las cosas y los objetivos que nos trazamos en inicio de año se cumplan. Buen fútbol, vamos a poner la pelota al piso, vamos a respetar al rival con buen fútbol y vamos a intentar por lo menos hacer tres goles. Hombre, profe, gracias y un abrazo para usted. Muchas gracias a usted, Camilo.